¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Este mexicano compra toda la taquería y reparte entre los mexicanos. Están en este canal de tirador, abajito. Hola, hola, hola. ¿Qué tal va a la venta? Pues ahí, más o menos, hermano. ¿Sí? Tranquila, pero... ¿Quiere que le ayudemos a vender los tacos? Eh, se van a poner a bailar, ¿o qué van a hacer? ¿O van a gritar? ¿O cómo? Yo como que siempre que usted no sabe vender, la neta. No, 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 no lo hayan movido, no le echan grillo, no le echan grillo. A ver, quisiera yo que me enseñara a ver cómo se vende. ¿Qué le parece? Compramos todo el puesto. ¡Ah, su mía! ¿Y luego qué voy a trabajar, mis cuates? Bueno, los tacos. ¿Cómo es? No, pues sí, estaría todo. Pásenlos, ¿cómo cuánto vale? En dinero, en dinero, ¿cómo cuántos días? ¿Pues acabarán todo? Así, al tanteo, más o menos, como unos 2.000, 2.500. ¡Guró, 2.500! A ver, cuéntele. ¿Son 500, 1.000, 1.500, 2.000? Ya está, órale. Ya está, órale. Vamos a darle. ¿Está feliz, eh? Claro. Lo presten desde elantal, ¿no, Paco? ¡Una, hombre! Es el bueno. A ver, vamos allá. Desde el chuerco. ¡Una, la lave! Hasta fresco que se ayer era. ¿Y nada más? Ahí está. Bueno, los tacos. A ver, eso sí, el rey. A ver, es cierto que estamos para vender. A ver, patrón. A ver, a ver. ¡No manches! Ahí la gente que tiene y ayuda a los suyos. ¡Bah! Hola, buenas noches. Les pudo vender una orden de tacos a un peso. ¿Nadie se anima? De 50 a un peso, ¿no quieren taquitos? ¿A un pesito a nadie? No, aprovechen. ¡Cómetelo, hermano! No, bueno, gracias. ¿No? Vale. ¿A dónde están los tacos? Por un peso. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 50 a un peso, ¿cómo es? De 50 a un barco. Ahí, 99% de respuestas. Hay rebajas, hay rebajas. ¿De una, de una, de una, de una. A ver, ¿para el conductor? Para el conductor, nada más. No como mientras maneje, ¿eh? ¿Va, está? ¿Nos pesos? Son dos pesos. ¿Dos pesos? Dos pesos, ¿te lo hace caro? ¿Por qué, por qué, peradíos? ¿Por qué la inauguración, hermano? Dale, provecho. A ver, usted quería. ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? ¿A ver? A ver. Pero es un peso por orden, ¿no? Un peso por orden, ¿ok? ¿Pero traigan? ¿Un peso por orden? Un peso por orden. Un peso. ¿Un peso a la orden? ¡Es que guapo! Nos preparan, ¿no? A ver, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Más salsa? Con la salsa 50, 50 la cucharada No es cierto, no es cierto Ve como que 10, gente ¿Cómo ves? A ver, le damos cambio Le voy a tener que dar cambio, patrón 35 de cambio, ¿cómo ves? ¿35 de cambio A? Se la ha secado A ver, espérame A ver, dígame Va a sacar la verdadera feria Va a sacar la pensión, a ver, a ver Es el único peso que traigo aquí ¿Ya los pagó? ¿Ya los pagó? Si los quiero, vale Los quiero, vale ¿Son de perrito? ¡No! ¡No! ¡Dijo por si acaso! Es que... No, están muy caros, 50 centavos ¿Cuántos centavos? 10 centavos No confundan la amistad con el negocio Si no eres ni mi amigo, a ver A ver, está bien, está bien ¿Cuántos centavos? A ver, écheme Si tenés los 10 centavos, échemelo Si tenés los 10, pero con cambio Ajá Esto es pobre, pero mira A ver Ahí está, ahí en el mandil Ahí está, provechito ahí ¿Usted, señor, compra? ¿Ya cenaron? ¿Ya cenaron? Es como la orden a un peso, ¿cómo es? No, 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 no Hombre, yo creo que habrá gente que diga Uy, un peso, algo raro hay Le vendo una orden de tacos A un peso Una otra con peso Una otra de pesos A ver, usted agárrala Espérenme, tenita A ver ¿Cuántas quiere? ¿Una o dos? Órdenes ¿Cuántas? Órdenes No, pues nomás una No, quiere dos Pero le voy a dar cambio, le voy a dar cambio A ver, écheme cuánto 50 Claro, ahí le da cambio como a otro señor ¿Qué le dio? Vamos, porque si fue el cliente que le van 50 de cambio, eh 50 de cambio, ¿está bien? Ah ¿Sí, mañana? ¿La patronita noche ahí? Sí, que sí Es que quería ¿Se le vaya bien? ¿Quiere más o esta otra? Ay, qué ilusión ¿Así estamos bien o más? ¿En serio? ¿Sí? ¿Nos dejen más? ¿Cómo los llamas? Sí, yo me llamo Gabriel Gabriel ¿Ya tiene para cenar, eh, Gabriel? ¿Así o más? No, con eso está bien Gracias, Gabriel, eh Aprovechito de lo hecho Gracias ¿Señor, no va a querer? No, gracias, que Dios les dé más Que Dios les dé más Comenzando vendiendo tacos, hermanito Están baratos ¿Tres tacos? ¿Por un peso? ¿Tres tacos? ¿Por un peso? ¿Qué tal? ¿Todo es? ¿Va? No es broma, no Dale veinte baros, ¿no? O sea No, que nos dé el peso Pero le damos cambio ¿Todo es? A peso y te doy tu cambio ¿Todo es por un peso? Por un pesito, hermano A ver, échalo acá Ahí está el peso, eh Toma tus saquitos Ahí te va tu cambio Así está chido No, toma broma No, no están malos, eh Ay, qué bueno él también, eh ¿Por qué? Esa es mi calidad Bueno, ahí te va tu cambio, entonces Con tus saquitos a darlo Si no, no No, no, no A ver, a ver, a ver Vamos bien Va volando, eh Va volando Va volando No se vaya a ganar Nooo Qué bonito lo que están haciendo De verdad, eh Era más moledor Pero mira Un arón de tacos Por un peso ¿Cómo ves? La grapa Pues no de grapa De a peso De a peso Están limpios, están limpios y todo ¿Cómo ves? A ver, bro Echa el pesito primero Ahí está, rey, eh Provecho, eh A ver, tacos ¿Cómo ves? Una orden Por un peso ¿Qué tal? Cuatro tacos Cuatro de a peso Cuatro de a peso, dice A ver, jefe Una orden Para ver, no por el peso, eh No por el peso No por los pesos, eh Tampoco somos tontos, joven Claro ¿Cuánto va a ser? Cuatro tacos Por dos pesos, joven Dos pesitos Dos barros Nos deben sacar mis dos pesos A ver Su peso Échelo Échelo Aprovechito, ven, jefe Para llevar tacos o no es tan barato Qué bonito lo que están haciendo ¿Qué tal? Una orden Un peso Vitamina T por México, eh Qué ganas yo A ver, a ver ¿Quién quiere? ¿O quiere más? No ¿No? Con eso Con eso Ahí está ¿Se usó un pedo aquí o para llevar? Para llevar ¿No puede ser para llevar? Claro Claro que sí Un pesito Un peso Un peso A ver, es que es mi paga Ahí está ¿No es falso? No Aprovechito, eh Aprovechito, eh Aprovechito, señor ¿Cómo ves, bro? Una orden Un peso ¿Cómo ves? La peso o la orden Estamos viendo tacos ¿Apá? Eso A ver, arrímate para acá Suave, ¿cómo lo haces con la motope? Para llevárselo Oh, venga Mira, tenemos suadero y longaniza Suadero, longaniza Suadero Suadero De suadero Ahí está, ¿cómo es esto? No, es falchito A peso Pero para ganar nomás No te quiero decir sin parar ya No ¿Qué pasó? A ver, chico, aquí hace cambios, ¿no? Un peso, el cambio, dale unos 10 de cambio Ahí está, bro Ahí está, aquí te cambio Aprovechito Aprovechito No, pero hay gente que se le ven los ojos que es muy buena gente Tan barato Que se lo merecen A peso o la orden, ¿no? ¿No? Calfechanitos, jefe Aprovechito, que estás debajo, ¿no ves? Un pesito, ¿no? Un pesito, ¿no? Ah, no, amigo, gracias A ver, uno si quiere, otro no quiere Sí, no, pues es que Ahora hay que ir preparando, eh, por favor ¿Algún consejo para vender? Pues es que deben tener cariño Para controlar a la gente ¡Ah! A peso la orden, ¿qué tal? ¡Ay! Hátenle acción a ese Hátenle acción Le pregúntele al jefe, ¿qué tal están? ¿Están buenos? Sí, sí, sí ¿Están buenos o no? ¿Están buenos o no? ¿Están buenos? No son gratis, son de a peso A peso A peso, no son gratis Ah, bueno Sí ¿Para comer aquí o para llevar? Ah, mejor para llevar A ver, amiga, son dos órdenes, pero son dos pesos, ¿está bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres a mi cambio! ¡A ver! ¡No, lo de nosotros le damos cambio! ¡Le damos cambio! ¡Le damos cambio! ¡A ver, le damos 20 de cambio! ¡A ver! ¡No! ¡Me está echando bronca, eh! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Mucha risa, ¿no? no pero yo no me ocupo por el cambio de la vida ya los compro que bonito que paso como se dice pasenle pasenle acérquense aquí es ah va 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 déjame ir a probar ya déjame aquí es a pesar de los tacos los animales un pasito los famosos tacos Shrek los famosos tacos Shrek los famosos tacos Shrek me encanta oye pues yo los compraría eh bueno si no me la quieres pagar a peso o te la regalo a ver a ver a peso cuántas más yo mira mira toda la familia completa no de cambio le voy a dar otra orden unos buenos unos buenos tacos tenia razón tenia toda la razón como empiezas con la orden eso lo has visto un peso de orden bueno cuánto doy 20 si se lo llevo 20 pesos esa oferta esta buena eh no se 50 50 no se si el se lo merece del todo que esta chantagando con el dinero eh lo bueno son los buenos tacos mexicanos cuánto tiempo llevas de experiencia señor ojalá nos ofrezcan a nosotros así eh 6 años sin saber vender de que raza son los tacos por un perro fino hermano aaay venimos a confincerla 2 uodines por 2 pesos tenemos nada multitstage una nada mas serian peso te sobra con 4 4 4 tacos ¿Cómo es? Salida de Dios Los jueves para llegar a atacar La han hecho que la han hecho con Dios Estamos arrasando Ya casi vamos acabando Empezó la atacada Ya le vamos a hacer esto Ya casi no Yo quiero A peso A peso la orden Como que veo los tacos ¿No quiere una orden por un peso también? De 50 a un peso ¿No se animan? Yo estaba bien de mi familia Los que nos espera ¿Cómo ven? Los que nos espera ¿Qué? Mira mira Si me hace la boca abajo A ustedes De 50 pesos a un peso ¿Cuántos van a querer? ¿Cuántos van a regalar? No a vender, a pesos Pero son 5 pesos ¿Quién me va a pagar? ¿A quién le cobro? Acá al mister Al mister Ahí está 5 baros ¿A peso la orden de tacos? Ok déjeme ¿A peso señor? ¿A peso la orden? ¿No se animan? Bueno La pinta que tienen Son buenos para vender Vacío eh Adiós ahora si me voy a dormir temprano Nada más que ver las ganancias No 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 saben vender Bueno Ahorita las que sobran Sobran un par Las vamos a ir a repartir ahorita Las vamos a ir a repartir a la calle ¡Súbrense a Miguel! ¡Súbrense a Miguel! ¿Cómo estás? ¿Son unos taquitos? ¿No los quieres? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo chido? ¿Con una orden o con dos? ¿Está bien? ¿Te echas otra? ¿Cómo es dos? ¿Para que te dé alguien chido? Echate otra Echate otra Dios bendito ¿Para que sean de chido? Oye pero Los andamos vendiendo a pesos Te vamos a dar tu cambio ¿Cómo ve? Si no yo no tengo dinero Mira Pues ahí está Para que ya tengas Para que te aliviane Pero no lo vayas Si me están en vicio eh Ya no No los quiero mucho Importante eh Eso último que ha dicho Que no se lo gasten en vicio sobre todo eh Si por eso siempre hay que dar Bueno a mi me han enseñado así Hay que dar en cosas que entren por el estómago O sea por la boca y por el estómago Y no esto que se puede gastar en lo que sea ¿No? Brutal la verdad Porque aunque al principio no hayan sido personas necesitadas Tú no sabes que mal día puede estar pasando esa persona O como es que ehm Ha hecho para comer A lo mejor ha estado todo el día trabajando Y no ha podido comer Así que es un gesto muy bonito Y que mejor que con unos buenos tacos Que ya os digo yo que no me lo pensaría dos veces Yo me hacen así Me dicen a peso Y le digo A peso Te doy 5 si quieres A peso El peso que vaya Yo voy a explotar la báscula Cuando me vaya a pesar Madre mía Chicos bonito vídeo Un poquito pues diferente de lo que vemos Y a veces se agradece Era un reto ¿No? Entre ellos Y luego pues esos cambios que daban Algunas personas Ha hecho hasta emocionarnos Había personas que se les notaba en los ojos Que de verdad Lo merecían Algunos desconfiaba Pero bueno Normal a veces Sí, sí Hombre a mí me dicen aquí Por ejemplo Os pongo un ejemplo ¿No? Algún plato tradicional de aquí Y me vienen y me dicen a un euro A un euro el plato que me has puesto en el plato Claro El perro vive Que decían en el vídeo Es que Bueno chicos Ya lo habéis visto Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo